cordial saludo para todos, toditos, todos, siempre invitándolos a que suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales ha terminado la temporada para América, primer semestre de 2023 ganándole al Chico 3x2 en el Pascual Guerrero en esta fecha sexta del grupo B ha clasificado a Millonarios que le ganó al Medellín se acuerdan de aquella confrontación Millonarios América ahí se perdió la clasificación se le sacó seis puntos al Medellín se le sacó cuatro puntos al Boyacá Chico pero al archirrival, al que estaba opcionado al lado de América al enemigo 1A del grupo, futbolísticamente hablando, quiero que me entiendan el mensaje América no le sacó nada, cero puntos mucha gente critica a Diego Novoa que por el gol de Millonarios en el Pascual Guerrero ¿te acuerdas el que soltó y llegó el Chico Beckham Castro y lo marcó? pero no recuerdan el penal que desperdició Facundo Suárez que empataba las acciones uno burro y hasta de pronto América se motivaba y seguía derecho y ganaba hipotéticamente hablando, pero hablemos de realidades lo desperdició Facundo y nadie dice nada de Facundo Suárez calladito, porque siempre el colombiano hay que darle no le damos y le damos y le damos pero al extranjero se le pasa todo ahí también hay de dónde analizar porque hoy América empezó muy insípido el juego le faltaba esa actitud, esa motivación es cierto, eliminado ya están en vacaciones que a los de Alvin Quintero que no juegue la partida Adrián Ramos que no juegue la partida hoy el profesor Guimarães hasta colocó canteranos a ese muchacho Kevin Angulo a Luis Felipe Mosquera que tiene comentario aparte y a Luis Sánchez que por fin despertó en la segunda parte y en el segundo tiempo metió a Asprilla por Angulo para mostrar pelados más de esta de este contexto de divisiones menores que quiere mucho la Junta Directiva de América y sus socios y el mismo Comité Deportivo primer tiempo insípido pero termina uno por uno creí que iba a tener más rebeldía y más más ganas de ambición el Boyacá Chico y lo vi muy pleno en la primera parte es más el gol de Boyacá Chico después de un tiro de esquina es autogol que le pegan el codo a Eben Velasco y se va al fondo de la red es autogol ni gol de ellos y después un gol y que quiero hablar de ese pelado Mosquera él es el autor intelectual él la inicia él la construye autor intelectual y material consigue un socio que es Nietzsche que es Barrios pasa al vacío hace la diagonal el pelado hace una gambeta que ese muchacho Mosquera casi lo manda a la Roosevelt y con pierna izquierda remata por el debajo del cuerpo del golero rolleiro Caicedo uno por uno merecido el partido en la segunda partida se ven más motivados más metidos entró Ángelo Peña en el conjunto del Boyacá y le queda un penal a Mosquera que sigue siendo protagonista del juego hay que decir a los muchachos que a ellos les hacen clínicas seminarios conferencias talleres etcétera lo que ustedes quieran similares sobre el bar usted no puede ir al área como las manos abiertas como astas no y lógicamente hay un penal clarito a favor de Boyacachico cobra el Ángelo Peña que ha ingresado y marca el dos por uno me imagino que habría tensión en Bogotá aunque ya Millonario estaba ganando uno cero después se puso a ganar dos cero y pues ya quedó tranquilo todo el tema en Bogotá y América si ya nuevamente se conecta porque ha entrado Cristian Barrios por Portilla que se fue lesionado Cristian Barrios fue la perdón en Arrieta es lateral derecho Mena se va más adelante como extremo derecho Barrios por el otro lado Nietzsche más suelto Facundo siendo pivo y en una jugada de esas de Novoa que tiene también otro comentario Novoa cuántas veces ha salvado la América pero nadie le reconoce eso saca largo Facundo la pelea la pelea Nietzsche le queda amena se estrella el golero Rogero con el defensa de ellos Galileo y aparece Nietzsche pum para el el gol más que merecido porque América tuvo hoy un potencial ofensivo como le conocemos tuvo América seis ocasiones de gol seis y convirtió tres goles el 50% porque Daniel Mosquera también la tuvo para marcar en el cierre del juego América queda con 42 puntos en reclasificación muy bien posicionado por ahora si Águila Dorada no gana América se queda tercero en reclasificación que va a servir para el término del año lo que hemos explicado hasta la saciedad ahora el tema de esa rueda de prensa va a decir Guimaraes que va a renunciar pues Ander Fernández le dijo el supercombo el deporte hoy en la antesada de esta transmisión que no renuncia y me di cuenta media también que Guimaraes no renuncia ah que no le van a renovar el contrato ya es otra cosa pero no se va a ir renunciando lo que nos dijo Ander Fernández el empresario representante o agente de Alexander Guimaraes no me lo estoy inventando yo y lo otro es que Don Tulio al muchacho de Aguante Rojo no lo dijo no lo sé si lo dijo jocosamente que necesitaba un técnico que pusiera a jugar mejor y a explotar esta plantilla que tiene porque él cree que es una de las mejores plantillas o nóminas que tiene el país para pelear título lo que más le duele a la América hoy por hoy es que quedó eliminado dos fechas antes y que contra el rival el archirrival que es millonario no le sacó ni siquiera un punto lastimosamente eso fue así esa confrontación que les dije por allá que iba a ser el finalista iba a dar el finalista de hecho fue cierto lo dio pero lastimosamente no se da para muchos fracaso para otros muy buena campaña por los puntos obtenidos en general pero la consigna si era estar en la final y América está diseñados para pelear finales y más con esta nómina y no se dio el fracaso yo diría que sí porque es que usted queda dos fechas eliminado antes es un masazo golpe para la junta directiva de América para su máximo accionista para los socios para los hinchas para todo mundo para la región amén de la buena campaña en puntos que hizo el conjunto escarlato vamos a ver que nos depara esta rueda de prensa de América esta columna la hago antes de la rueda de prensa del profesor Guimaraes que va a pasar si continúa o no si es verdad que no va a renunciar o no y a partir de la próxima semana si no sale un comunicado de América si va a continuar como técnico del conjunto escarlato o a quien van a traer pero por ahora el objetivo no se cumplió en el primer semestre 2023 que la pasen bien